La Federación Colombiana de Boceo preseleccionó a cuatro boceadores del Departamento de Arauca para conformar la Selección Colombia que participará en unos Juegos Internacionales en Ecuador. Su técnico también fue seleccionado por esta federación. Gracias a Dios se dio esta oportunidad que es algo histórico para el departamento en el cual nunca se ha dado una convocatoria de una preselección de cuatro deportistas, siempre se ha dado sobre un solo deportista en diferentes categorías. En este caso, la categoría juvenil, se convocaron cuatro deportistas, los cuales son Camila Camilo en los 60 kilogramos, Roxana Briseño en los 64 kilogramos, Cristian Hernández en los 69 kilogramos y Sebastián Murillo en los 91 kilogramos. La concentración va a ser en la ciudad de Barranquilla, el cual inicia el día 2 de noviembre, finaliza el 12 de noviembre, de ahí de estos 40 deportistas que fueron escogidos de toda Colombia, solamente van a quedar 16, 18 o máximo 20 deportistas, los otros 20 irían a sus respectivos departamentos y ya se concentraría esta selección con miras a los cinco eventos internacionales que tenemos el próximo año. Este año solamente hay uno en la ciudad de Quito, Ecuador, donde Dios mediante estará haciendo una excelente representación con la finalidad de poder trabajar con estos muchachos estos días. Según Nerio Galea, entrenador araucano de boxeo, la Federación Colombiana también lo preseleccionó a él como entrenador. Otra de las noticias importantes para el departamento es que me escogieron como técnico de la selección, de los cinco entrenadores que van a estar presentes con estos deportistas, Nerio Galea quien les habla va a ser parte de esa nómina, de esos técnicos, en el cual como yo le digo es una buena noticia, una responsabilidad para mí, un logro de tantos años en el cual vamos a hacer lo mejor posible para ya darle triunfos a Colombia, porque en este caso va a ser la representación de Colombia. Los boxeadores seleccionados participarán en un torneo en el Ecuador como campeonato de preparación. Estos juegos es un campeonato, un torneo internacional en el cual es como estilo una preparación para los próximos años. Uno de los retos importantes que tiene el Comité Olímpico, la Federación Colombiana de Boxeo, es los Juegos Panamericanos que se van a realizar aquí en Colombia y por ende pues la fiesta que se va a hacer en casa, esperemos que se quede en casa la mayor cantidad de premios y por qué no buscar a quedar campeón por equipo. Hay otro de los eventos importantes que es el Campeonato Mundial, que son los Juegos Olímpicos de la Juventud, los Juegos Bolivarianos y así sucesivamente son todo ese, el Campeonato Mundial, son esos eventos internacionales que desde ya la Federación en cabeza de su presidente Alberto Torres está enfocado a que se den estos importantes logros y tener esta selección en lo más alto de la cúspide. Algunos deportistas seleccionados del Departamento de Arauca cuentan con el apoyo del INDER para su desplazamiento hacia la ciudad de Barranquilla. Gracias a ese apoyo incondicional que le viene brindando el Instituto Departamental de Deportes del INDER bajo la dirección del director Pedro José Ángel Sarmiento, contamos ya con los recursos, ya contamos con el transporte aéreo, Arauca, Bogotá, Bogotá, Barranquilla, ida y vuelta y pues en estos momentos estamos esperando ya contar con el apoyo que sea, que vamos a tener el apoyo de la unidad de salud también, el director de la unidad de salud para las pruebas PCR, que son las pruebas que necesitamos nosotros para poder llegar y presentarnos en la ciudad de Barranquilla. Los cuatro bolseadores y entrenador deben de estar en la ciudad de Barranquilla el próximo lunes.